... Bueno, Gonza, tenemos del otro lado, tenemos al exsecretario de Comercio, economista, columnista, jefe de una agrupación política, de la Néstor Kirme, dirigente justicialista del peronismo. El mejor secretario de Comercio en los últimos años, ¿me da que yo pisé la secretaría laburando? El mejor lejo, sí, el mejor lejo. Guillermo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por los alargos, es un placer hablar con ustedes. Hola, Guillermo, un abrazo grande. Y cómo se debe, y cómo se debe, con la marcha peronista, abriendo con la marcha peronista, Guillermo. ¿Cómo anda? Bien, bien, viendo cómo se van los acontecimientos desarrollando, en fin. Ahí estamos viendo parte de lo que hablamos en la última nota, que se va cumplimentando, en fin. Pero en lo personal bien, en lo regional, en el país muy preocupado, en lo regional también. Y en el mundo, bueno, el mundo se va arruinando, de a poco el mundo se va arruinando. Sí, yo creo que el mundo se encamina hacia dos bloques, bien definidos. Estados Unidos ha establecido, digamos, una alianza estratégica con Brasil, ¿no? Eso en lo regional, sí. En lo mundial, la alianza es con Putin. Y en lo regional, si Argentina no hace nada, que no lo veo al gobierno enfocado en eso, bueno, vamos a tener una situación muy, muy complicada. Brasil está buscando su asiento permanente en el Consejo de Seguridad. Argentina se lo está entregando en bandeja, como le entregamos a Bolivia, como le entregamos a Paraguay. O imagínate que es la primera vez que la Argentina está aislada, porque siempre tuvimos los británicos en el Atlántico. Sí, sí. Y los chilenos, bueno, vos sabés que hay una relación histórica, después mejoró, bueno. Sí, sí. Pero Bolivia, Paraguay, eran aliados naturales de la Argentina. Perú, Uruguay, bueno, un poco acá, un poco allá. O sea, Perú, fundamentalmente Paraguay, vos imagínate que Perón fue general del ejército paraguayo. Sí, sí, sí. Perón tenía una doble jefatura, general en el ejército argentino y general en el ejército paraguayo. Cuando le quitaron el grado en el ejército argentino, en la fusiladora, él dijo, no importa, me quedo con el grado de general del ejército más valiente de Hispanoamérica. Bueno, es un homenaje a los paraguayos. Ahora resulta que están en contra nuestra. Bueno, si Alberto, yo la verdad que no sé qué le pasa. La verdad que no sé qué le pasa. Como decía mi santa madre, cuando yo hacía matanas, mi vieja me miraba y me decía, nene, qué frío que tenés en la cabeza vos. Y yo creo que hay que decirle a Alberto, mirá, Alberto, tenés un frío hoy. Con todo respeto, se lo digo, ¿no? El presidente de la República, pero tiene un frío en la cabeza. Entonces, esto que ha hecho la geopolítica argentina, nunca lo vimos. Nunca, nunca. En la historia de la Argentina nunca estuvimos peleados con nuestros aliados naturales. Que, obviamente, con Brasil no hace falta que te explique, ¿no? No, no, obviamente. Esto es histórico. Ahora, si después nosotros creemos que hay un mundo de fantasía, que el mundo es la voluntad de uno y que el mundo se acomoda a lo que uno quiere, ah, bueno. Pero Perón enseñó que en el mundo lo que hay son intereses. Y Alberto lo que tiene que defender es el interés nacional, el interés argentino, por sobre todas las cosas. Sí, sí. Ahora, me parece que está un poco desordenado. Bueno, lo que vos dijiste de la relación entre Estados Unidos y Brasil, si Argentina no reacciona, es obvio. Incluso, con mucha plata detrás para el complejo industrial militar brasileño. Para que tengas una idea, el presupuesto total de nuestras Fuerzas Armadas para este año son 2.000 millones de dólares. Eran 2.200 millones, pero le sacaron 2.200 millones para armar el Ministerio de Género. De Género, sí, sí, sí. Y quedaron 2.000. Y Brasil, a partir del próximo año puede empezar a recibir un préstamo de 90.000 millones de dólares para su rearme. Para su rearme. 90.000 millones de dólares, que es 45 veces el presupuesto argentino, como asistencia financiera de los Estados Unidos para su industria militar, como préstamo, no como regalo, pero finalmente es inversión, implicaría un desequilibrio militar en la región en las próximas décadas de reversión. Con lo cual, bueno, la verdad que espero, estos son datos públicos, esto no es ninguna información codificada, esto es todo público. Con lo cual, espero que en algún momento, Alberto, empiece a pensar seriamente a dónde quiere llevar la Argentina, ¿no? Sí. En el tema internacional, después cuando hablemos del tema económico, pero lo tiene que pensar. Y no le queda mucho tiempo para esto, ¿no? Se puso muy contento hoy porque dijo que la vacuna viene sin fin de lucro, qué sé yo, no sé. No sé qué quiso decir el presidente con eso, que vamos a recibir una vacuna, o sea, que la van a vender al costo, y quién sabe cuál es el costo de la vacuna, que lo va a obvitar él, o le cree a los piratas. O sea, Alberto se pone contento porque un pirata inglés le dice que le va a vender, entre comillas, la vacuna al costo, o que la van a dar al costo, y por eso dice, Alfredo, es un sueño increíble una vacuna del COVID sin fines de lucro. Pero yo la verdad... ¡Y encima inglesa! Pero yo la verdad es que no entiendo. ¿Vos sabés cómo se diría en el barrio este si en este momento estuvieran los bares abiertos y estuviera tomando un café con los muchachos de la esquina? Y a vos te llegan a decir, mira, el presidente argentino dijo que los piratas ingleses te van a dar la vacuna. Primero que tendría que definir qué es fines de lucro, ¿no? Si es que se reparten las ganancias a los accionistas llamados dividendos. Es una definición que intuitivamente se entiende, pero cuando lo haces contable legal no es tan fácil. Pero a vos no importa. Suponiendo que el pirata le dijo, mire, presidente, nosotros vamos a producir esta vacuna sin fines de lucro. ¿Están los honorarios de ellos metidos ahí? ¿Qué están? Porque los honorarios hacen parte de los costos. ¿Qué me quiere decir que no se van a repartir utilidad? ¿Qué quiere decir? Pero aparte, repetirlo, los muchachos en la esquina se mirarían y se agarrarían la cabeza. Dicen, oh, muchacho, este me parece que nunca compró ni vendió nada. No, no, viste cuando vos te das cuenta. Viste que cuando vos bajas a comprar un auto y si es usado, ni te cuento. Nunca vas solo. Porque los muchachos que venden autos son bravísimos, ¿viste? Pero bueno, es su oficio. Bueno, los ingleses se la pasan vendiendo autos, todos ahí, todo el gobierno, todos los ingleses son peor que los vendedores de autos. Yo, viste, ¿qué quiere que te diga? Yo, yo, yo te vuelvo a decir, yo, qué sé yo, tiene la verdad que el presidente se tiene que tranquilizar. Que haga lo que le dijo Doable, que duerma más, viste, que se quede tranquilo. Que consulte más a la gente que sabe, viste, que se reúna, viste, no son los amigos de él, todos los genios, viste, que junte. Y si no, bueno, qué sé yo, el destino está, ya está. También es preocupante, Guillermo, la participación del embajador pirata con el Ministerio de Género, ¿no? Bueno, es una cosa sorprendente. Si hoy saco otra que entonces para rectificar dice, no, pero nosotros seguimos pidiendo las maldinas. Yo, la verdad, es que no los entiendo. Mirá, lo van a obligar a que el general Perón salga de la tumba, viste. Sí, la verdad. Lo van a obligar, ¿sabe lo que va a ser? Esta es una cosa, yo le digo, mire, mire que cuando los peronistas empiezan a hablar así es que se están poniendo nerviosos. Y yo lo escucho todos los días, esto, ¿eh? Va a salir el general Perón de la tumba y va a salir Evita con el rebenque, viste, en cualquier momento. En cualquier momento va a salir el general Perón de la tumba y me parece que no están escuchando. ¿La economía cómo la ves? La economía ya está la suerte, ya está echada. La economía ya está hablando Massa, ¿no? Massa ayer en un programa de televisión, la noche habló con precisión. Predrado escribió un artículo con precisión en el ámbito financiero del lunes. El domingo le habían hecho un reportaje a Clarín. El domingo le habían hecho un reportaje a Melconian. Ese es Massa y su equipo económico lo que... Si no reaccionamos, es Massa y su equipo económico. Yo le tengo mucha fe al peronismo, pero si no, bueno, prepárate para Krieger-Basrera, prepárate para un Brasil como lo que vos conocés Brasil ahora que lo formó. Lo formó en el año 67 del siglo pasado, 1967 asumió. Y ese Brasil no lo cambió nadie. 40% de pobre. ¿Sabés por qué Brasil es el principal exportador de carne, bovina, que todos se llenan la boca y dicen, mirá Brasil, mirá Brasil? Porque no comen carne. Y entonces, claro, tener 40% de pobre, y entonces no comen carne. Bueno, es a donde vamos yendo con la Argentina, ¿no? Cuando yo era chico, comían 90 kilos de carne. Bueno, eso era mucho. Cuando nosotros dejamos el gobierno, se comían 65. Y ahora están debajo de 50. Bueno, ¿qué querés? Si viene masa, olvídate. Si viene ese plan económico, te van a dejar en 40 kilos de carne, con suerte. Hay que exportar, muchachos, hay que exportar. Sí. Con el argumento de que hay que exportar y hay que exportar, terminás comiendo merdes. Te lo digo en francés, que no digan que es una merda. Sí, sí, sí. Es realmente preocupante. El tema de la mesa de los argentinos es realmente preocupante. Y eso, olvídate. Eso no existe más como consigna, olvídate. Con este no existe. Y con el que puede venir, menos. Con el que puede venir, que no sé cuándo, será para fin de año, será el esquema. Hay que ver ahora cómo termina... Porque, bueno, hay que ver qué dice Cristina, ¿no? No sea cuestión que empiezan a explicar que no hay alternativa también, ¿no? Porque en un momento no había otra alternativa más que Alberto Presidente, porque no sé qué, que no sé cuánto, todos esos argumentos que se utilizan allá. O sea, es cuestión que vengan a explicar que no hay otra alternativa que el plan económico de Redrado, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, no sé. Bueno, bueno. Hay que leerlo. Mirá, lo escuchás a más anoche, lo lees a Redrado, está ahí. Agarrás el ámbito del lunes, lo buscás en internet, ahí está clarito. Sí, es un poco... Una cosa es que Redrado acompañe un gobierno, la decisión de la toma aquí. Y otra cosa es que sea el ministro de Economía. Pero uno tiene memoria, ¿no? Uno tiene memoria de lo que hizo Redrado quedándose bajo el Banco Central, que el Banco Central, bueno, toda esta teoría, ¿no? Que el Banco Central es autónomo, que... Bueno, es por eso. Realmente, yo creo que el Banco Central no tiene que ser autónomo. Y la situación económica... Mirá, la situación económica... Ya te dije que esto está... El pensamiento original de Alberto en términos económicos, que es socialdemócrata, eso de los precios en el mercado y los salarios en paritaria, eso ya está. Viene otro esquema económico, pero el que está apareciendo por todos lados es Massa y su equipo, ¿no? Sobre todo el equipo. Yo le decía, mire, Massa, tiene que hablar, tiene que explicar, y bueno. Finalmente no tuvo otra alternativa que salir y hablar, y cuando va a hablar, que era claro. Sí, sí. Era claro. Ayer en el programa fue muy claro Massa. Dijo, bueno, necesitamos equilibrio fiscal, estoy de acuerdo. Necesitamos balanza comercial, estoy de acuerdo. Necesitamos un esquema agroexportador, no estoy de acuerdo. Necesitamos exportar petróleo, menos que menos, estoy de acuerdo. Bueno, ellos nos llevan a un modelo como lo pensó Krieger-Basena. Como lo pensó Delphine-Basena, Krieger-Basena no lo pudo hacer en Argentina porque estaba el peronismo, pero Delphine-Basena sí en Brasil, y sigue hasta hoy. Por más que después pasó Lula y pasó Dilma, es el fantástico. Ahí está, 40% del pobre. Una pregunta, una pregunta que, viste cuando te dicen pregunta, examen, ¿quién nos transfiere tecnología para dejar de ser un país agroexportador? No, bueno, pero la tecnología, el concepto que tenemos que utilizar es el concepto de tecnología conveniente, que se lo explica hasta alcanzarse un compañero, un gran compañero que se llama Sacanini. La tecnología es la tecnología que necesita la Argentina, no la tecnología que se adecue a China o a Alemania. Estados Unidos no tiene por qué ser la que se adecue a nuestro aparato productivo. ¿Cómo hizo China? ¿Cómo hizo China para transformarse ahora en el gran defensor de la globalización? Si recién hicieron transferencia, lo que vos llamas transferencia de tecnología, en la última década, con suerte. Y antes, bueno, ellos generaron, es un modelo que me gusta para nada, para nada, mire muchachos, la verdad que los chinos tengan mucho cuidado porque aprendieron de los ingleses y se comportan como los ingleses. Pero bueno, es una discusión que da para más larga. Pero muchachos, los países se desarrollan con su propia creatividad y su capacidad, por eso el concepto es tecnología conveniente. Las ciencias duras las conocemos, no es que no las conocemos, es cuestión de poner un día decidimos hacer satélite y lo hicimos, ¿no? Me tocó estar ahí porque finalmente era yo el secretario de Comercio y fui el que llevó la idea de Vido y de Vido me dijo, me parece bárbaro. ¿Está bien? Así que, y lo hicieron. Después lo hicieron los muchachos del INVAPE, está perfecto. Hay cosas que compras, cosas que desarrollas acá, como todo en el mundo. Todo es así, ¿está bien? No es que es una economía autárquica, es una economía integrada. Pero bueno, no es un tema que me preocupe, que si me tienen que transferir tecnología, aquí en los franceses, los norteamericanos, los russos. El tema es entender cómo funciona esto, y me parece que tenemos un gobierno que no entiende cómo funciona, ni las relaciones internacionales, ni la economía. Sí, en la economía están subiendo los precios, suben a nafta. Bueno, pues imagínate. No hacen costos, pero dicen que hay que aumentar. ¿No? Si no, decime cuál es el costo del rey de petróleo, vos sos periodista. No, no lo sabés. Pero sin embargo aumentan, ¿y cómo aumentan sin hacer costos? ¿Cómo sabés que algo está barato o está caro si no hiciste costos? Sí. Son raros estos. Ahora, si eso lo hacía Macri, bueno, lo hacía Macri, está bien. Vuelvo a entender qué funciona. Ahora, que lo haga Alberto. Sí. Porque nosotros nos pasamos haciendo costos. Esto se aumentaba cuando va. Ahora sí va a hacer costos. Aumenta. Son raros estos. Por eso, bueno, estos socialdemócratas son así. Y hay un problema. Y prepárate si viene el liberalismo de la mano de masa, ¿no? Preparate, porque cuando venga ese liberalismo, imagínate lo que va a terminar. Porque, ojo, que ese modelo es de producción y trabajo, ¿eh? No es que no es de producción y trabajo. El problema es que no es ni producción ni trabajo para todos. Claro. En Brasil es para el 60%. El 40%, ¿viste que en Brasil no hay negro de pelo blanco? Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿A los negros no les salen caras? No, no llegan a viejos en Brasil. Ah, se mueren. Con lo que comen. Y lo que trabajan no llegan a viejos. No es inclusivo. Es claro. Porque por ahí no pasó pelo nieva. Acá sí pasó pelo nieva. Entonces, primero cómelos nuestros, después cómelos de afuera. Y carne. No que te querés quedar carne picada, o viste, todo. Se come con la mano. No, acá se come con tenedor y cuchillo. Que es lo que enseñó, no en términos de educación, sino que hay que poner cosas para cortar, para pinchar y para cortar. Sí, realmente, realmente es difícil, es difícil, este, en las organizaciones sociales, este, se están viviendo momentos difíciles, es difícil ver, este, a los compañeros que militan en los barrios, este, tener que bancar las ollas, este, realmente, realmente es muy doloroso, ¿no? Porque, realmente, hay, hay mucha gente que, que si no va a la olla, que, que las organizaciones sociales repartimos, no, no, no comen, no comen, este... Bueno, ¿sabes qué pasa? Eso está bien para una emergencia. Pero no para vivir así. Cuando Lula dijo, no pensé que la reacción iba a ser tan intensa, porque le di un plato de comida a los pobres, en un video que anda dando vueltas por ahí. Sí, 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 lo conozco. Yo digo, Lula, no tenés que darle un plato de comida, tenés que darle trabajo, porque es la única manera que salgan de ser pobres. Ahora, para darle trabajo, tenés que ser peronistas, porque Perón es el que enseñó que gobernar el que da trabajo. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? No es lo mismo ser peronista que no salga. No, mirá, no es lo mismo ser socialdemócrata, progres, peronista, estamos todos... No, muchachos, estamos todos juntos para votar, sí, está bien. Pero después para gobernar no es lo mismo. No es lo mismo gobernar con una cabeza socialdemócrata que con una cabeza peronista. Por eso es tan importante el que manda. Y acá el que manda es Alberto. Sí, sí. Y a mí me parece que tiene una cabeza rara, por eso digo, me parece que tiene frío una cabeza, viste. ¿Sabiste lo que está haciendo la región? En esto, bueno, es la primera vez que la Argentina, vos mirás el mapa y está aislada. Aislada, bueno, es una cosa... Sí, 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 estamos igual que Venezuela. La realidad es que estamos... Es demencial. Sí, sí. Nunca pasó. O imagínate los esfuerzos que nosotros hemos hecho en términos históricos para llevarnos bien con los paraguayos y para llevarnos... Perón se murió cuando le devolvió los trofeos. Sí, sí. ¿Te acordás que se enfermó y bueno? Con los oligianos, Perón... Un mes antes, creo que viejo... Sí, no, un mes antes. Yo creo que fue para Cunha, sí, fines machos, Cunha, Julio, ya se... Y vos tenés... Creo que en mayo fue. Y vos tenés... Y vos tenés que le compramos el gas caro a los bolivianos durante muchos años. Porque Perón decía que ayuda a los hermanos bolivianos. Ahora los tenés en Cunha. Bueno, viejo, hay que pensar un poquito. Sí. Y si no se sabe y no se estudió, bueno, hay que reunirse de las mejores cabezas del peronismo. Pero no, claro, en vez de reunirse de las mejores cabezas del peronismo, qué sé yo. Dice que eso es un gobierno de científicos. Y qué sé yo, son raros, viste, es como si los científicos, viste, qué sé yo, son raros. Es muy raro esto. Y ahora, y ahora el tema es Cristina, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque de este caballo no se puede bajar. ¿Y a dónde va a ir esto? Que va a seguir las reuniones de Máximo Massa y los empresarios como Brito, Bullerón y... Building. Y yo creo... ¿Ese es el camino? No, no, obviamente que no, pero... Ah, bueno, es que entonces... Ah, bueno, entonces, si el camino... Bueno, pero el problema es que me parece que estamos un poco desordenados. Porque la verdad es que si van a salir a explicar, si van a salir a explicar que ese es el camino, porque no da la correlación de fuerza, y porque estamos así, pobre, y que bla, bla, bla. Ah, bueno, listo. Eso, de la blanca, es lo mismo, ¿eh? Dicemos, para... Porque en cinco años de un modelo a la brasilera te quedaste sin movimiento obrero, ¿eh? Porque una cosa es un modelo a la brasilera con una dictadura, y otra cosa es un modelo a la brasilera en democracia que ya te vienen a explicar que no hay otra alternativa más que hacer eso. Bueno, con 12 puntos de desocupado y 25% de pobreza, pierde protagonismo el movimiento obrero organizado, y al perder protagonismo el movimiento obrero organizado, porque está armado en el ejército de reserva, se destruye la columna vertebral del peronismo. Y si se destruye el peronismo, ¿qué pasa en la Argentina? Es un gran interrogante. Claro, es lo que siempre quiso Alfonsín. Siempre quisieron los progresistas, ¿viste? Que cuando vos hablás con los muchachos del Partido Comunista, te dices acá el problema, es el peronismo. Bueno, no sea cuestión, bueno, los peronistas vamos a resistir. Vamos a resistir, esto no, el peronismo no va a terminar así como así, por cierto, ¿viste? No, no. Por eso le digo, guarda que ya, ¿viste? Cuando los peronistas empiezan a decir si Perón sale de la tumba, si Perón viera lo que están haciendo estos, cuidado, ¿eh? Porque yo lo escucho todos los días. No, en realidad es que hay mucha inquietud, hay mucha inquietud en las organizaciones sociales, en los compañeros hay mucha inquietud, realmente en los barrios hay mucha inquietud. Este, como vos decís, son planes de contingencia, pero la gente vive de esa contingencia del día a día, del bajarle la mercadería, porque no hay laburo. Eso lo inventó Alfonsín, eso no es peronismo, el peronismo es crear laburo. Que vos lo tengas que hacer y bueno, no hay otra alternativa, no se va a morir la gente de hambre. Pero eso no es peronismo. Eso lo inventó Alfonsín con la caja pan, déjense en lo mamá. El peronismo es free fábrica, el peronismo es hacer trabajo, el peronismo es que el hombre coma en su casa, que los chicos estudien y jueguen. El peronismo es trabajar lunes a día y sábado, el domingo va, viste, unos mediodía si te toca laburar y después sábado, la tarde y domingo, es tu casa, es tu asado, tu familia, entonces es la fiesta de quince, es la torta con dulce de leche y crema, ese es el peronismo. Sí, es ganarse el pan con el sudor de la frente. Bueno, todo lo demás, no me vengan con historias, que esto de que sí, le damos un paquete, fíjate, todos los días van a comer, déjate de bromar. El peronismo es un asado una vez por semana, y un asado de verdad, viste, con chorizo, con morcilla, con chinchos, un asado de verdad, viste, con pan. No, ese es el peronismo, viejo, déjate de bromar. Sí, 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 sí. Bueno, 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 entonces, bueno, alguien se lo tiene que ir a explicar al resto, también, que se puso contento hoy porque un pirata le dijo que le iban a dar la vacuna sin lucro, como es sin fines de lucro, dejate de bromar. Bueno, en una de esas se lo explica Cristina, en una de esas se lo explica Cristina. Pero parece, escúchate, y no sé, y no sé, parece caído del cáncer, hermano. ¿Eh? Parece caído del cáncer. Pero en una de esas, Cristina se lo acerca y se lo explica, no sé. Y no lo sé, y no lo sé, yo no lo sé. A ver, le dijo, le dijo, no se dé que manejar por la tapa del diario, y bueno. Sí, sí, pero no sé, no le hizo caso. No, desde este espacio nos cuesta bastante hacerle entender también a la gente que este no es un gobierno peronista, Guillermo. No queremos que nos salpique, no queremos que nos salpique, porque después van a decir la culpa la tuvo el peronismo. Eh, claro, claro, claro. Y ya salió, yo dije, mirá, lo dije el año pasado, ya va a venir un radical o un progresista a explicar que esto es un gobierno peronista. Ya apareció un muchacho por ahí, diciendo, que está en toda la televisión todo el tiempo, diciendo, no, este es un gobierno peronista. Si prácticamente salvo el presidente del Banco Central y algún que otro radical, no hay tantos radicales. No, este es un gobierno peronista. Imaginate vos que sabe cómo termina, porque si no diría, este es un gobierno radical como yo, y va a ser exitoso. No, dijo, no, este es un gobierno peronista, no es, está lleno de peronistas. Porque si él es radical y dice que es un gobierno peronista es porque piensa que va a terminar mal. Porque si piensa que va a terminar bien, diría, es un gobierno radical como yo. ¿No? Está cantado esto. Sí, sí. Está cantado, hermano. Si vos sabés jugar, si más o menos alguna vez, no te digo que hayas sido un gran jugador de truco, pero si alguna vez jugaste a la Escoba de 15 o al Chichón, bueno, ya te das cuenta cómo es esto, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, lo que pasa es que me parece que le falta esquina. La buena esquina, ¿viste? La buena esquina. O sea, un pirata dijo que te va a vender sin fines de lucro. Cuando vas a comprar el auto usado y te dice, tiene 7.000 kilómetros. Lo que pasa es que el dueño estuvo muy... Claro, el dueño estuvo siempre enfermo y no lo pudo manejar. Y vos lo mirás, es que... Bueno, pero vos sabés a qué te ponés cuando vas a entrar a una concesionaria. O sea, que los muchachos son bravos. Sí. Ahora, viste, que vos te vayas a... Crees que un pirata lo que te dice es verdad. Y lo repita. Porque vos lo podés escuchar y decís, bueno, está bien. Pero no lo repito, viste. Total, lo dejás hablar y listo. Si no tenés ninguna alternativa, lo dejás hablar y... Mientras tanto vas rezando, te metés la mano en el bolsillo para que no te rompen la billetera, viste. Y todas esas cosas. Claro, no dejás la lapicera arriba del escritorio porque sabés que tiene la mano más rápida que la vista. Pero no lo repetís, claro. No lo repetís. Es el tonto y no lo repetís. No es que vos vas a la concesionaria de autos. Te dice, este auto tiene 7.000 kilómetros. Y vos te das cuenta que tiene 200.000. Le decía, tipo, está bien. Mañana vuelvo. Y no vuelve más. Listo. No entras en una pelea ahí con el tipo. Pero a ver, lamentablemente tenemos la casillería. Ya sabemos quién lo tenemos. Guillermo. Y bueno, pero lo puso el presidente. Acá hay que hablar del presidente. Porque si no, viste, que empezás a ir por las ramas. El tema es ser presidente. Sí, bueno. El problema es cómo piensa Alberto. Viste, Alberto tiene una manera de pensar que, bueno, él no mintió. Él siempre dijo que era socialdemócrata. Como bien vos sabes. Sí, sí. Entonces, no, que si, che, mirá, bueno. Ahora, esto va al fracaso. Y si no cambia, y no le queda mucho tiempo para cambiar. Y todos se dan cuenta de esto. Por eso salió a hablar más anoche y explicó ya su plan económico. Y está arreglado. Y está melconiano. Y yo te digo del otro lado. Mira, si vamos ahí, vamos. Igual te mal, aguate peor. Pero bueno. Sí. Y te digo más. Vamos a aguate peor. Pero de acá un lustro. Porque como van a recibir una pobreza del 55% y te la van a bajar al 25%, durante 5 años van a decir, miren qué bueno que somos. Ahora, del otro lado, yo te voy a decir, es muy fácil, mirá, no hace falta ni que me llames más. Vos te le preguntás a Massa. Massa, está bien, yo escuché su plan económico. ¿Dónde va a estar el litro de la sol? Y si empieza a dudar, es que te lo va a poner a un dólar. Y después le decís, Massa, ¿cuánto va a estar el kilo de asado de vaca buena? Y si empieza a dudar, te lo va a poner a 3 dólares. Y el kilo de asado de vaca buena, no de novillo, de vaca buena, lo que come la muchacha, hueso grande, pero es rica carne, se sabe hacer, es la que comemos. Bueno, ese tiene que estar unos 60 y unos 80 de dólar. No importa el valor del dólar que definamos, pero unos 60 y unos 80, el dólar competitivo, estoy de acuerdo. Y el litro de gasoil tiene que estar a 60 centavos. Cuando vos tuviste el litro de gasoil, 2007, 2008, el litro de gasoil, a 60 centavos de dólar, y el asado estaba a unos 60, 80 dólares de vaca buena, la gente le sobra plata en el bolsillo porque después que compra la comida le sobra una moneda y entonces cambia el auto, compra lo derecho para la casa, va a la peluquería, le paga la facultad a los pibos, hace todo lo que diga eso. Y cuando vos tenés la energía, en este caso de gasoil, a 60 centavos de dólar el litro, las empresas ganan plata. Ahora, si Massa quiere exportar petróleo, ahí está claro entonces que te lo va a poner a un dólar. Bueno, olvidate, vas a tener el gasoil a un dólar, un dólar, un dólar 10, un dólar 20, y el asado, y el asado lo vas a tener a 3 dólares de vaca buena, ¿no? Este es 3 dólares, 3.20, el de novillo, bueno, estoy de acuerdo. Estamos hablando de vaca, para que no te vengan de esto, que tal yapo, le vas a preguntar a Massa y me dice, pero hay muchos tipos de animales, no, vaca buena, lo que se llama vaca buena. Listo, y bueno, y ahí está clarito, si vas a un set de precios relativos como el que te acabo de decir, vas a un gobierno peronista, y si vas al otro, y vas al modelo agroexportador, vas a tener buena producción de carne, pero todos se lo van a comer afuera. Y acá te van a explicar que no, pero no, vos tenés que comer asado cada 6 meses, ¿viste? Y los de abajo no comen nada. ¿Qué es lo que pasa? Sí, Guillermo. Hasta tener 25% de pobres. Y yo no quiero ese país, porque nací en el peronismo, y voy a morir peronista. Voy a hacer lo que tengo que hacer, que es decir, miren muchachos, acá la única solución es el peronismo. O vamos al modelo peronista, o esto no tiene solución. Guillermo, muchísimas gracias por la participación nuevamente. Te vamos a seguir convocando. Muchas gracias. Y un abrazo peronista. Ahora aguantate la, después de todo eso. Ahora jodiste por llamarme. No, no, al contrario. Ahora aguantate la. Acá, Guillermo, con nosotros, con nosotros, absoluta libertad, Guillermo. No, 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 con nosotros, absoluta libertad. Para eso pesa más de 100 kilos, ¿no? Sí, 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 pesa más de 100 kilos, es verdad, es verdad, es verdad. Para eso pesa más de 100 kilos. Me la aguanto yo, que peso 70 y pico, vos que pesas más de 100, olvidaste. Tienes que aguantar el doble. Un abrazo, gracias por el llamado. Chau, muchachos. Un abrazo, un abrazo grande, Guillermo. Chau, muchachos. Gracias, amigo. Chau, chau. Chau, chau.